Música Música Conde la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar la alegría de mi tierra mexicana yo le canto a sus volcanes, a sus traderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido, muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me lleven a ti Que digan que estoy dormido y que me lleven a ti México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que también el dolor se canta cuando lloran no se puede hay una joya de paz al canto y le den y me den que me cierren en la sierra al pie de los manillares y que me cubra esta tierra es cuna de hombres chavales otra guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar la alegría que mi tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me lleven a ti que digan que estoy dormido y que me lleven a ti que digan que estoy dormido y que me lleven a ti ¡Gracias!